Compatriotas, seguimos trabajando incansablemente para enfrentar esta lucha, esta guerra contra el coronavirus. No es fácil, ninguna nación del mundo, por poderosa que ha sido, estaba en condiciones de enfrentar semejante situación. Es importante este mensaje que vamos a dar hoy para todo Honduras, pero principalmente quiero apelar al oído, al corazón de los productores de alimentos del país. Hacia ustedes productores del campo, hacia ustedes agroindustriales, hacia ustedes también que participan de las finanzas para poder mover la producción de agroalimentos, va dirigido este mensaje. Muy bien, aquí tenemos lo que será cómo vamos a priorizar y asegurar los alimentos del pueblo hondureño. Para eso emitimos un decreto ejecutivo recientemente y hemos venido ya estructurando una serie de programas y proyectos que van a tener un alto impacto en los próximos días. Es importante, compatriotas, que ustedes sepan que a nivel mundial ya la Organización de Naciones Unidas advierte sobre la posible escasez de alimentos por la crisis del coronavirus. ¿Por qué? Porque todas las economías se pararon. Entonces no hay producción de alimentos, no hay exportación de alimentos, no hay importación de alimentos. En ese sentido, también eso ha ocurrido en el país. En ese sentido, alertan por severa escasez de alimentos en América Latina. Eso va a ser a nivel mundial. Por tanto, todos los esfuerzos que traemos desde hace unos años, estructurando esto que les voy a presentar hoy, hoy más que nunca serán de gran impacto para enfrentar esta pandemia. ¿Cuál es el objetivo? Asegurar que Honduras cuente con reservas suficientes de alimentos para hacer frente a la emergencia humanitaria, manteniendo las cadenas productivas y de distribución de alimentos en todo momento. Por eso quiero pedirle a usted, compatriota, allá tierra adentro, este es el momento de sacar esa garra por Honduras. El resto del país necesita alimentarse. Por eso necesitamos que usted tenga la seguridad de que le estamos apostando a usted como productor, al que transforma alimentos, al agroindustrial, a todos los de la cadena. Pero también quiero pedirle a los alcaldes, quiero pedirle a la población en general, tenemos que mantener abiertas las líneas de abasto de los insumos, como también para que los trabajadores vayan a hacer sus trabajos y regresen, y cómo traer esos alimentos también a las ciudades. No hay cuarentena sin comida, porque por mucho que alguien tenga la voluntad de estar encerrado para no contagiarse, y si no tiene comida, por eso tenemos que garantizarlo. Ahora y después. El programa de aseguramiento de la soberanía y seguridad alimentaria consiste en que la Secretaría de Agricultura tiene el mandato de ordenar el registro y trazabilidad de las unidades de producción nacional de alimentos y categorizarlas por productores nacionales extranjeros. ¿Qué consiste esto? En identificar los que ya han estado produciendo, normalmente alimentos para el mercado nacional, otros que estaban produciendo para exportar, pero esos mercados se cerraron. ¿Cómo aprovechar esos sistemas de riego, esos trabajadores, esas plantas, para poder producir en este momento alimentos para el país? Y luego también cómo identificar terrenos a los que podamos llevar estos sistemas de riego y estas capacidades de producción para poder aumentar la cantidad de alimentos que el país necesita. Hemos conversado con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y el Banco Central de Honduras para aprobar y ejecutar las medidas normativas que sean necesarias para asegurar acceso al crédito en las mejores condiciones de tasa y plazo. Y aquí quiero explicarles, tenemos un producto que se llama Agrocrédito 8.7. Alrededor de 2.400 millones de lempiras para prestar, pero otra cantidad importante que sirve para que esos préstamos estén garantizados hasta un 70%. Y usted, productor, por la única cantidad que va a presentar garantías es por un 30%. Pero la mayoría de estos préstamos de agrocrédito, 8.7, son a 10 años, 3 años de gracia y a 8.7 la tasa anual. Jamás se había visto esto. Eso, afortunadamente, ya lo veníamos impulsando y ahora queremos dinamizarlo aún más. Por eso, banca privada, cooperativas, microfinancieras, necesitamos su apoyo para impactar fuertemente. Para los pequeñitos productores, tenemos un fondo de 150 millones de lempiras a través del Servicio Nacional de Emprendimiento para pequeños y negocios, pequeños productores. Y la idea es gestionar los créditos a favor de estos pequeños productores en condiciones similares a las que les acabo de explicar. 8.7, 10 años plazo. Ustedes recordarán que hemos venido impulsando proyectos de riego, modernizar la agricultura. Tener sistemas de riego es asegurar la agricultura. Tener asistencia técnica es asegurar la agricultura. Tener agricultura protegida o en estructuras protegidas o invernaderos es asegurar. Y si tenemos también un precio de garantía al productor, también aseguramos más la agricultura. Por eso es importante que el país siga a paso redoblado, como dicen los militares y policías, o a una velocidad mayor, construyendo sistemas de riego, ya sea con cosechadoras, ya sea con represas, ya sea con perforación de pozos. Pero esto es sumamente importante y esto lo estamos en este momento impulsando con mayor fuerza. ¿De qué proyectos estamos hablando? Estamos hablando también de proyectos con fondos internacionales, con Rural 2, esto es con Banco Mundial, 75 millones de dólares. Luego, el Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad por 90 millones de dólares, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, FONPRODE. También, proyectos de seguridad hídrica en el Corredor Seco de Honduras por 85 millones de dólares, financiado por Banco Mundial y fondos nacionales. La asistencia técnica con el sector productivo en el Corredor Seco por 200 millones de lempiras. ¿Qué es esto? Se terminó un programa que financiaba la asistencia técnica dentro de la estrategia del Corredor Seco. Entonces, como es un personal de primera que conoce muy bien a sus productores, lo hemos asumido con fondos nacionales. Proyecto de Fortalecimiento del Servicio de Agua Urbano en Honduras, 45 millones. ¿Por qué es importante eso también? Porque para enfrentar esta pandemia necesitamos asegurar agua en las viviendas de las familias. Continuaremos garantizando el apoyo y la asistencia técnica requerida a los productores nacionales y extranjeros y la asistencia requerida para asegurar que los centros de acopio, que los centros de procesamiento industrial de agregado de valor y distribución de alimentos funcionen de manera adecuada y libre de interferencias, cumpliendo con todas las medidas sanitarias y de protección necesarias para asegurar el bienestar de las personas y los alimentos. Esto es clave. De lo que se trata esto es de modernizar la forma de hacer la agricultura. Eso es lo que hemos venido impulsando. Pero en esta coyuntura vamos a afianzarlo aún más, acelerarlo más. Estos préstamos no solamente nos permiten inyectar de capital de trabajo a los pequeños productores y medianos, sino cambiar la forma de hacer la agricultura. De agricultura extensiva a una agricultura protegida, intensiva. Agricultura con bioseguridad, porque debemos de proteger al trabajador con las medidas de bioseguridad, pero también al consumidor que va a adquirir estos alimentos. Agricultura mecanizada con tecnología avanzada, por ejemplo, estructuras protegidas o macrotúneles o invernaderos, como quiera llamarle. También estamos hablando de cosechadoras de agua, estamos hablando de represas, estamos hablando de riego por goteo, en granos básicos, frutas, vegetales, lácteos, en fin, también para la parte de producción animal. Le estamos apostando a 20.000 manzanas con sistemas de riego. 14.300 ya están en construcción. Varios de estos proyectos están a punto de comenzar ya a operar, es decir, a funcionar el riego. Y 5.700 se han venido ya construyendo y están por terminarse en el corredor seco. Estos son pequeñitos productores, pero es impresionante el salto que están dando. También estamos hablando de 288 manzanas de estructuras protegidas, así como estas, es decir, protegidas porque se está cultivando adentro. Estamos hablando de 210 manzanas en el corredor seco y 78 en el resto del país, como un ejemplo de cómo empezar a masificar esto con el resto de los productores a nivel nacional. 300 millones de lempiras para 91.462 productores, que es el 87% del total de los productores. Son 457 mil personas beneficiadas y estamos hablando de apoyarles con una dotación de insumos agrícolas para que puedan asistir a sus fincas, aprovechando la época de lluvia y lograr mejor producción al final de este año, cuando comience la cosecha de octubre en adelante. Como les venía diciendo, es sumamente importante los sistemas de riego para asegurar la producción y no depender de la lluvia. Por eso van 40 millones de lempiras para la perforación de pozos, son 72 pozos, con recursos nacionales. Luego también 110 millones de lempiras para proyectos de cosechadoras de agua, son cuatro nuevas cosechadoras, y la rehabilitación de 17 también con fondos nacionales. 15 millones para proyectos de cosechadoras de agua, siete rehabilitadas con fondos de Taiwán. Este bono de solidaridad productiva es para los pequeños productores de granos básicos. ¿En qué consiste? 200 millones de lempiras, que van a 17 departamentos, 38 mil beneficiarios, pequeños productores. Estamos hablando de 10 mil 376 manzanas para sembrar frijol, 4 mil 240 manzanas para sembrar maíz, y 3 mil 694 para sembrar sorgo. Estos son apoyos a los pequeños productores. Se estaría garantizando el precio del quintal del maíz a 400 lempiras. Nada despreciable, ¿verdad? También el quintal de frijoles lo estaríamos garantizando a través del Instituto Nacional de Mercadeo Agrícola a 1.250 lempiras el quintal. Como les decía, cuando iniciamos mi primer gobierno, al siguiente día fui al Departamento de la Paz con todos los cooperantes y bancos que nos iban a ayudar a financiar lo que sería la Alianza para el Corredor Seco. Ahí hay 43 mil 272 productores que son beneficiarios y sus respectivas familias. Y este es el otro mensaje clave que quiero dejar para todos los hondureños. Si la persona está bien alimentada, esta persona está en mejores condiciones para enfrentar el coronavirus. Pero estoy convencido que si este programa agrícola, que ya lo veníamos estructurando desde años atrás y ahora en esta coyuntura lo masificamos, Honduras saldrá como el país referente en la producción de alimentos de toda la región centroamericana. Ese va a ser un pilar fundamental en la economía nuestra. Será una de las más grandes fortalezas de Honduras. Porque de cada crisis hay que verle lado la oportunidad. Productores de Honduras, no están solos. Ustedes están en primera fila en esta guerra contra el coronavirus. Estamos para apoyarles con todo. Porque de ustedes va a depender el presente y el futuro de Honduras. Necesitamos tener la capacidad de producir nuestros propios alimentos y no depender de nadie más. Y eso es para ahora, durante la pandemia y después. Por eso les vamos a dar todo el apoyo. Estoy seguro que de la mano de Dios vamos a salir adelante. Que Dios bendiga a Honduras. Gracias. 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 Gracias.